Hacer dueto con Julián Álvarez le abrió las puertas a otros mercados, así lo comentó Dulce María. Yo canto banda, yo canto pop, pero vamos a juntarnos, vamos en nombre de la música y la verdad es que la gente ha reaccionado muy bonito y bueno, ya en mis segundos sencillos seguramente será algo más normal de lo que han estado escuchando. Por el momento no tiene proyectos de hacer televisión. Pues ahorita acabo de terminar justo Mentir para Vivir, donde hice una participación especial y ahorita no estoy de lleno en la música, no puedo meterme a un foro ni loca. Y dijo que Cristian Chávez está mejor de ánimo. Está mejor y los invito a que también lo apoyen y lo entiendan y lo quieran mucho. Con imágenes de Miguel Espinosa.